Música Encuentran cuerpo del niño migrante desaparecido en naufragio del río Guayambre, el paraíso. Luego de una intensa búsqueda, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras encontraron el cuerpo del menor desaparecido en el naufragio de un pipante en el río Guayambre, el paraíso. Video Pobladores de Montesillos y comunidades aledañas no quieren saber nada de peajes. Continúa la protesta por parte de pobladores de Montesillos y comunidades aledañas. Estos están en contra de la construcción de casetas para peaje en ese eje carretero. Plan retrocede Piezas mayas no salen del país por falta de firma del Poder Ejecutivo. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia comunicó esta tarde que no han firmado el convenio para instalar la exposición Lives of Gods, Divinity in Maya Art de la Ancestral Cultura Maya en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, Estados Unidos. Futura crisis Productores reportan pérdidas de cosechas, pronostican escasez y aumento de precios. El presidente de la Asociación de Productores de Granos, Prograno, Dulio Medina, informó hoy que las lluvias en Honduras ya han dejado un 30% de pérdidas en las cosechas de hortalizas y granos básicos. Copeco deja en alerta roja solo los municipios aledaños al río Ulúa. Copeco extendió la alerta roja por 24 horas más a partir de las 9 de la mañana de este jueves 29 de septiembre para las partes bajas de los municipios aledaños a las riberas del río Ulúa, Pimienta, Potreríos, Vía Nueva y San Manuel, en el departamento de Cortés, Santa Rita, El Progreso y El Negrito, en Lloro, hasta el ramal del Tigre en Tela Atlántida. Embajadora de Estados Unidos Laura Dogu y Salvador Nasralla hablan de normas democráticas y gobernabilidad. El designado presidencial Salvador Nasralla y la embajadora de Estados Unidos en Honduras Laura Dogu se reunieron este jueves para abordar varios temas de interés como normas democráticas, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Fondo Monetario Internacional, disciplina fiscal será clave para que Honduras logre acuerdo monetario. La Comisión de Presupuestos se reunió esta tarde con representantes del Fondo Monetario Internacional en el Congreso Nacional, donde abordaron varios temas económicos para el país. Corte ordena prisión preventiva para Alex Moraes y otros exfuncionarios de InvestH. La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción ordenó esta tarde que se imponga prisión preventiva a Alex Moraes y otros exfuncionarios de InvestH por la compra fraudulenta de mascarillas. Sin unidad, diputado de Libre dice que siguen marginados por haber apoyado a Alex. Esas han sido las declaraciones del diputado de Libertad y Refundación Francis Cabrera, quien aseguró que en su partido no hay unidad porque los que decidieron apoyar a Jorge Alex para presidir el Congreso Nacional siguen siendo marginados. El Ministerio Público le cae a Red Transcontinental de Pornografía Infantil e investiga casos de corrupción. En el marco de la Operación Nemesis 9, el Ministerio Público, a través de la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas, dirige una serie de allanamientos simultáneos en la zona norte, centro y sur del país, orientados a contrarrestar una estructura criminal transcontinental que produce y distribuye material de abuso sexual infantil por medio de la red social Viber. Ministro de Cedesol, el Valle de Sula está colapsado. El Secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, dijo en el programa En la Mira, con el periodista Carlos Martínez, que el Valle de Sula en este momento está colapsado. El Valle está colapsado, compañero. Los trabajos de mitigación después de ETA e IOTA fueron muy pocos, lamentó Cardona. Lea estas y todas las noticias de Honduras y el mundo en nuestro portal www.noticias247.hn El Valle de Sula en este momento está colapsado.